¿Qué es el Hijo del Hombre? ¿Qué es el Hijo del Hombre? Porque sus obras eran malas. Todo el que obra mal odia la luz y no se acerca a ella por temor a que sus obras sean descubiertas. En cambio, el que obra conforme a la verdad se acerca a la luz para que se ponga de manifiesto que sus obras han sido hechas en Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de Juan nos remite la primera parte al Libro de los Números. Aquella experiencia que vive el pueblo de Israel, donde Dios manda construir esa serpiente para que, cuando eran picados por la invasión de las serpientes, pudieran, al contemplar esa estatua, ese monumento de serpiente, curarse. ¿Por qué? Porque así como Jesús lo manifiesta de la misma manera que Moisés levantó en alto la serpiente en el desierto, también es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado en alto, en clara alusión a la cruz. En clara alusión a la cruz. Y por otro lado agrega, para que todos los que creen en Él tengan vida eterna. Así como el Señor, ya ve, mandó a que el pueblo de Israel mirara esa serpiente, hoy el Señor nos invita a mirar al crucificado. Mirar al crucificado significa mirar, no para regodearnos en la sangre o en la muerte, sino mirar el acontecimiento clave, porque a través de la cruz y rumbo a la resurrección, también está nuestra salvación implícita. Es decir, que contemplar la cruz es contemplar la obra más grande que el Señor ha hecho por nosotros en Jesucristo. Dar su vida por nuestra salvación. No hay nada más importante que esto en nuestra fe. A veces nos olvidamos de la pasión de Jesús y nos quedamos demasiado en lo que hizo Jesús. Lo que hizo está muy bien, pero lo que realmente importa, incluso más de lo que hizo, es su entrega. Es pasar por la cruz, resucitar y con esa resurrección ofrecer nuestra salvación. Ya lo ha hecho todo entre nosotros. No tenemos que buscar cosas extraordinarias para sorprendernos, para impactarnos o para sentirnos desbordados por el amor de Dios. Ya se ha entregado y nosotros nos preparamos en la Semana Mayor, en la Semana Santa, para actualizar ese acontecimiento de entrega de Jesús por nosotros. Por eso la invitación es, primero, a contemplar la cruz. Primero a quedarnos con aquel que se ha entregado sin pedirnos nada a cambio, dando hasta la última gota de su sangre para nuestra salvación. Y después vendrá lo que tenemos que hacer. Pero a veces ponemos el carro delante de los bueyes. Salimos a hacer un montón de cosas porque hay tanto por hacer, pero sin pasar por la experiencia de contemplar a aquel que muriendo y resucitando nos ha regalado nuestra salvación. Una vez que experimentamos eso en nuestro corazón, lo otro viene por añadidura. No podemos callar lo que hemos visto y oído, como dice la palabra. Que nos quedemos contemplando al Señor que da su vida por nosotros en rescate y que podamos, desde ahí y desde la experiencia del encuentro con el Crucificado y con el Resucitado, salir a compartir con los demás esa buena noticia. Que así sea. Gracias. 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 Gracias.